Tráfico de influencias Soy porque somos, ya es, partido político El Consejo Nacional Electoral le otorgó la personería jurídica al movimiento Soy porque somos de la vicepresidente colombiana Francia Márquez, convirtiéndose de esta manera en un partido político. Ahora la nueva colectividad podrá recibir financiación estatal y otorgar avales para aspirar a cargos públicos, entre otros derechos constitucionales. De acuerdo con el CNE, con la decisión busca garantizar la igualdad entre las organizaciones políticas de la coalición del Pacto Histórico y el derecho de los militantes de Soy porque somos a que la colectividad cuente con las mismas condiciones para la participación política luego de la elección de Dorina Hernández Palomino como representante a la Cámara por Bolívar. Para el organismo electoral también se debió otorgar las mismas condiciones que se les dio a otros movimientos del Pacto Histórico con personería jurídica, más cuando el movimiento político solicitante fue determinante para acceder a un cargo con tanta representatividad como la vicepresidencia de la República. Sin embargo, para algunos este logro podría deberse a presunto tráfico de influencias y los procesos podrían estar sujetos a análisis judiciales. Así lo expresó el abogado José Abuchaybe en X. Francia Márquez ahora tiene partido político. CNE le dio personería a Soy porque somos. De esta manera Colombia pasa a tener 37 partidos políticos. ¿Será que estas decisiones del CNE aguantarán análisis judicial? Esperemos, señaló Abuchaybe.